En la jornada de este martes en la ciudad de Libertad, 26 manzanas fueron analizadas por parte del Comité Departamental de Emergencia con el trabajo de la Dirección Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud del Gobierno Departamental y también el Batallón de Infantería de San José que realizó a través de sus efectivos el trabajo de campo, analizando junto a funcionarios de las dependencias que mencionamos anteriormente toda la revisación de los hogares en las 26 manzanas que se analizaron en la jornada de este martes en nuestra ciudad de Libertad. Alicia Maris Currena de la Dirección Departamental de Salud, encargada de Epidemiología y también José Presentado del Ejército a nivel departamental hicieron referencia a esta jornada donde sigue en el debe el tema de que muchas viviendas, en esta oportunidad más de 100, no abrieron sus puertas a las personas que estaban realizando el trabajo para poder ser analizadas. Bueno, por suerte hemos podido completar, o sea todas las viviendas propuestas se están relevando, vamos a ver después el número final, sí seguimos teniendo un porcentaje alto de viviendas cerradas, pero bueno, veremos el final de los números al terminar la jornada, pero ya se está desarrollando casi en su última parte. Digamos, es más bien para monitorear la situación, porque ya se había encontrado el mosquito de ESAGYPTI, es para saber si sigue la presencia o si se ha ampliado. Sí, recordemos que el último Lira, Libertad fue negativo, eso es lo que nosotros pretendemos que continúe siendo, bueno, vamos a ver los resultados, hemos tomado muestras, se tendrán que mandar a analizar al laboratorio de zoonosis del ministerio, pero bueno, veremos a ver cuál es la lectura final de esta situación. Es la primera localidad que arranca, los Liras del primer semestre, que bueno, por el tema de la sequía venimos extendiéndolo, generalmente siempre es entre abril y mayo, pero bueno, debido al calor, al clima, nos hemos extendido un poquito más para hacer una lectura final antes de que empiecen los fríos, ¿verdad? ¿Esta sequía favorece que no se reproduzca tanto el mosquito? Sí, claro que favorece, porque bueno, los recipientes que son aleatorios de juntar aguas, que juntan solamente el agua de lluvia, y que son por la general la basura, lo que está tirado, cuando ese recipiente obviamente la sequía los va a mantener secos, pero lo que no tenemos que olvidar es que el huevo puede permanecer hasta año, año y medio con vida soldado a las paredes de ese recipiente, que cuando viene agua empieza su ciclo vital y se desarrolla la larva y el mosquito. Entonces no hay que descuidar la guardia, ¿verdad? Bueno, presentado, trabajo importante, quizás, bueno, ese debe de que hay muchas casas que no abrieron, que no se pudo ingresar. Sí, eso es importante. Y lo otro más importante es que hay vecinos todavía que siguen rechazando la visita de los equipos que están trabajando en el campo. Que eso en realidad, digo, con tanto tiempo que llevamos trabajando en esto, no podemos creer que sigan los vecinos. Los entendemos a la vez por el tema de seguridad, pero la gente que está trabajando está identificada. Y aparte... ¿Están con el uniforme ustedes? Andan con el uniforme, y los que no andan con el uniforme andan con un certificado del Comité de Emergencia, de Salud Pública, y están re-identificados. Pero seguimos con ese problema todavía. Y a llamar a la conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene este relevamiento. Sí, sin duda. Porque cuanto más casas visitemos, más seguro vamos a estar de que realmente estamos contraatacando bien al mosquito, ¿no? Vienen desarrollando trabajo en todo el departamento. ¿Se da esto en todas las localidades? ¿O es aquí en Libertad quizá uno de los lugares donde más porcentaje de domicilios que no abren? No, es en general, siempre hay casas cerradas y rechazo también en todas las otras localidades. Alicia, ¿cómo continúa ahora todo el plan Lira a nivel departamental? Bueno, el próximo martes tenemos la ciudad de Rodríguez, luego el 23 y 24 la ciudad de Ciudad del Plata, y nos queda fijar fecha para San José de Mayo en el mes de julio, y es Silda Bolí, el 30, exactamente.